¡Suscríbete! 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 Ahora entiendo, ahora entiendo por qué te inventaste todo ese cuento de que Rafaelito no era hijo tuyo. Era para dejarme, ¿verdad? ¡Era para separarte de mí! Eva, lo de Rafaelito es más que evidente. Rafael, tú sigues pensando que ese niño no es tuyo. ¡Claro que sigo pensando que ese niño no es mío, Eva! Perfecto, entonces nos vamos ya mismo a un laboratorio y te haces una prueba de paternidad para que me dejes en paz. Eva, no es cuando a ti te dé la gana, no es cuando tú quieras. Y en este momento yo tengo una reunión importante con Héctor, pero tranquila, ya vamos a cuadrar el día y la hora, no te preocupes. Cuando quieras. ¿Metanol? Es fácil, papá, entramos al estudio, agarramos una de sus botellas de Wilkie, agarramos el metanol, le echamos y listo, nadie va a sospechar. Y en caso de que haga una autopsia, no se van a dar cuenta porque el metanol y el alcohol es la misma cosa, ¿entiendes? No hay problema. No, 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 no. Y si el hombre no se muere y si queda ciego... ¡Caramba, papá! Déjame terminar, déjame terminar. Y si se queda ciego y si trae al otro imbécil de Héctor como Lazarillo, entonces nos vamos a tener un problema, vamos a tener dos problemas. Tranquilo, papá, eso no va a pasar, ¿sabes por qué? Porque le vamos a dar la dosis suficiente como para que no vuelva a abrir los ojos y no de ciego, sino de muerto. ¡Virgen Santa! Ay, don Hernán, Virgen Santísima. Pero está bien, ¿qué tiene? Sí, no, no sé, no sé. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene esta pálida? ¿Le va a dar un soponcio? ¿Le traigo un vaso de agua, alcohol, algo? Ay, Virgen Santa, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Pero qué te pasó? ¿Te atacaron? Entraron a la tina, te robaron. ¿Le pasó algo a Federico? Un infarto, algún malestar, alguna cosa. No, nada de eso, nada de eso. Se me apareció la Virgen. Camine, la llevamos a la clínica, ¿eh? Esta mujer está devariando, pobrecita. Sí, sí, no, 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 ha perdido la chave. No, digo, la razón. Ya, ya venga con nosotros. Venga, venga. No, 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 don Hernán, créame, se me acaba de aparecer la Virgen allá en la casa. Yo estaba rezando mi rosario cuando, de pronto, levanté la mirada y que vi la imagen de la Virgen María plasmada en la pared. De una belleza y de una nitidez impresionante. Ay, señora Ana, tranquilícese. Mire, uno a veces ve cosas que no son reales. La imaginación le hace ver a uno muchas cosas. Usted está rezando mucho. Y eso le tiene la mente un poquito cansada, ¿no? Es verdad, es verdad lo que estoy diciendo. Tienen que creerme. Sí, vamos. Mire, ¿no quieres que te traiga un agüita de toronjín? Es buenísima para los brazos. ¿Qué agüita de toronjín y qué perro muerto? Si no me creen, vengan, vengan conmigo y lo van a comprobar ustedes mismos. Vengan, vengan a ver a la Virgencita. Vamos, vamos. Pero que vengan, 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 acérquense y miren, es aquí. ¿No les parece una belleza, un milagro divino? ¿En dónde, doña Ana? Por Dios, hombre, ¿cómo que en dónde? Mírela, más clara no puede estar. Ay, doña, por favor, yo solamente veo una mancha en la pared. Y yo una pared sucia. Yo sí veo una silueta, pero no parece la Virgen. Yo diría que es, no sé, un extraterrestre, un astronauta o algo así. ¿Pero qué están diciendo, señores? Si se fijan bien, mírenle las manitos, los ojitos. Y eso es el manto sagrado que la cubre. Oiga, doña Ana, qué imaginación la suya. No sé por qué no se ha dedicado a algún oficio creativo de esos que necesitan un alma en vuelo. Por favor, hermanos míos, arrodillémonos ante la Virgen y oremos por haber sido los escogidos. ¿Y qué pasa? Que yo no me voy a arrodillar delante de una simple pared húmeda, ni que tuviera chiflado. Lo que tiene que hacer, doña Ana, es mandarla a pintar, ¿eh? Y dejar de recer tanto que es eso lo que la tiene trastornada. Su falta de fe lo ha de castigar algún día a don Hernán. Se acordará de mí. Y a usted su fanatismo la va a encerrar en un manicomio. Se acordará de mí. Ahora, con su permiso, no habiendo nada más que tratar, yo me voy. Que le aproveche, mi señora. Yo con gusto la acompañaría, ¿sabe? Pero le aconsejo una cosa. Llame un cafetero para que le arreglen las cañetas. ¿Usted también va a cometer sacrilegio, señora Livia? ¿También va a salir corriendo para envolverse en el pecado y cubrirse con el manto del error y de la culpa? No. Me quedo. Yo me quedo. Vamos a tener que llamar a nuestras compañeras de oración para hacerles partícipes de la sagrada noticia. Ay, se van a poner tan felices. Recemos, señora Livia. Recemos. Dios te salve, María. Señoras gracias, señores. Gracias, señoras gracias. Gracias, señoras gracias. ¿Cómo van hoy el trabajo, Cristina? Bien, Rafael. El almacén no es la gran cosa, pero al menos estoy haciendo algo útil, ¿no? Y el horario es perfecto para estudiar y trabajar. Pero tú me hubieras dicho que necesitabas un trabajo, Cristina. Yo te hubiera abierto un espacio en autopartes. No, Rafael. Supongo que con mi tío y mi primo Mario ya tienes suficiente en la empresa. Pero si ellos están teniendo una oportunidad, ¿por qué no la vas a tener tú? Si tú eres mucho más responsable que ese par de... de sujetos. Bueno, sí lo había pensado, Rafael, pero no quería molestarte. Cristinita, yo en este momento necesito gente de confianza a mi alrededor. Piénsalo de esta manera. Vas a trabajar medio tiempo, vas a tener más tiempo para tu estudio y te vas a ganar un dinerito extra. Sí, pero no quiero causarte problemas con mi mamá. ¿Y problemas por qué? Ay, porque tú sabes que mi mamá hace problemas de todo. No, 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 no. A tu mamá no la metas en esto, que esto es entre tú y yo, mi amor. A mí no me interesa la opinión de tu mamá. Yo estoy pensando en tu futuro, en tu desarrollo, en tu carrera. Yo no creo que tu mamá se vaya a poner a esto. No, pero... de todas maneras, gracias. ¿Aceptas mi propuesta o no? ¿Tengo otra opción? No, no la tienes. Entonces tendría que renunciar esta tarde al almacén. ¿Renuncias? Gracias, Rafael. No, mi amor, por nada. Eso sí, un pequeño favor. Nada de romances en la oficina, ¿sí? Y no lo digo por ti, yo sé que tú eres una muchacha seria, pero apenas entres a la empresa, los hombres van a empezar a acosarte, a molestarte, y no quiero malos entendidos. Está bien, Rafael. ¿No lo prometes? Sí, te lo prometo. Bueno. Y quiero que eso sea lo más pronto posible, ¿eh? Si es mañana mismo, mucho mejor. ¿Y Livia? ¿No piensa ir a trabajar? Con lo trasnochada que está, quién sabe. Ya me la imagino rezando toda la noche al lado de la beata de doña Ana. Pobrecita. Buenos días. Buenos días, señora Livia. Gracias, don Hernán. Así es. Gracias. ¿Y cómo te fue con la Virgen? Ay, Holandita. La señora Ana de Virgen no tiene nada. No, hombre, no me refiero a ella, sino a la de la pared. Ay, si eso es una Virgen, yo soy Miss Universo. Ah, tampoco exageren. No, no, lo que quiero decir es que usted es mucho más linda que cualquier Miss de esas. Bueno, ¿y qué más hicieron? Ay, rezar toda la noche. Desde que ustedes se fueron, la señora Ana empezó a llamar a todas las beatas del barrio y a todas las fanáticas marianas, a vidas y por haber. Esa casa era una locura, no te imaginas. La gente llegaba y llegaba y cada vez llegaba más gente. Qué horror. Bueno, mamá, o lo sacas tú o lo saco yo. Esa gente va a destrozar tu casa. Lo siento mucho, querido, pero de aquí nadie se va. Porque esta gente, como tú lo llamas, Federico, son hijos de Dios y han venido a presenciar y a compartir con nosotros el milagro divino de la aparición de la Virgen. ¿Cuál Virgen, mamá? ¿Cuál Virgen? Ay, no hay peor ciego que el que no quiere ver, hijito. Y si tú eres del grupo de los descreídos y de los pecadores, eso significa que tendré que rezar con más ahínco por la salvación de tu alma. Mamá, de la salvación de mi alma me encargo yo, ¿sí? Tú deberías encargarte de la tienda. ¿Piensas abrir o no? En este momento yo no estoy para atender tiendas y ocuparme de asuntos mundanos y paganos. O el intercambio monetario o el lucro cesante. Por favor, mamá. Abre los ojos, recapacita. Eso no es la Virgen, mamita. Es una mancha de humedad porque una tubería se debe haber roto. Date cuenta, mamá. Abre los ojos, por favor. ¿Sabes qué? Tienes razón. La tienda es la clave de todo. Claro, mamita. Menos mal que te diste cuenta. Ahora saca a toda esta gente y vamos, ¿sí? No, no, señor. Al contrario. Nos vamos para allá y luego volvemos. Pero no echarlos, sino a repartirles víveres, alimentos, artículos varios, todo lo que necesiten, todo lo que encuentren para darles a estas personas humildes y agradecidas con la vida y con Dios. Porque tal y como lo dijo nuestro señor Jesucristo, hay que darle comida a la criatura. Yo tengo el metanol a lo que le vamos a dar a Rafael. Bien hecho, hijo. Así se hace. ¿Y ahora qué? Yo pongo las ideas, pero tú pongo estrategia, ¿no? Ahora vas al estudio de Rafael, buscas la botella de whisky que esté abierta, le echas el famoso metanol y cuidado con que nadie te vea, sobre todo con la perla que siempre mete sus narices donde no tiene que meterlas. Tranquilo, papá. Eso no va a pasar. Bueno, ahora me voy. Busca el momento oportuno y... ¿Y tú qué haces aquí? No, yo vine a despedirme de Mario porque ya me voy para la oficina. Chao, hijo, ¿eh? Chao. Cuídate, papá. Bien, todo bien. Bien, adiós. Hola. Quiero que me lleves al centro médico donde fuimos ayer. ¿Estás listo o te espero? No, me pongo los zapatos y vamos. Apúrate. Deja ya de preocuparte por tu mamá, ¿quieres? Tu mamá no está tan loca como nos quiere hacer creer a todos. ¿Te parece cuerdo todo lo que está pasando, Yolanda? Mi casa se ha convertido en un santuario y mi mamá no se quiere dar cuenta que está zafada. Mira, perdóname que te diga esto, pero tu mamá nunca ha sido una persona que dé puntada sin hilo. Lo único que está haciendo es llamar la atención con todo este show. Algún objetivo tendrá en la cabeza escondido. Algo debes tener. Algo debe tener. ¿Cuál? ¿Cuál? Dime, ¿cuál? No sé, pero de que va a sacar provecho esta situación lo va a hacer. Bueno, a mí las dos ideas me aterran. O que esté loca o que esté planeando algo peor. Por favor, en orden, por favor, que para todos hay. Con calma, por favor, sería un irrespeto para la Virgen que nos peleáramos por una fila, por favor. Para todos, a ver, no se preocupen. Oremos, para que así como Cristo multiplicó cinco panes en muchos más, Lucas capítulo 9, versículo 10, Mateo capítulo 14, versículo 13, y demás evangelistas, hoy la Virgen Santísima nos haga el milagro de rendir este humilde pan y la bebida que le acompaña para que todos los hambrientos queden satisfechos. Repitamos todos. Escúchanos, Virgen Santa. Escúchanos, Virgen Santa. Escúchanos. Por favor, recíbame este dinero. No, señor, no, no, no. ¿Qué hace? Yo no recibo plata. No, no, eso no va conmigo. Pero este es un cariño, un afecto que le tengo a la Virgen. Ah, bueno, está bien. Sí, es para el culto de la Virgen. De de nuevo. Cómo no, cómo no, cómo no. Pero eso sí, aclaro a todos los presentes que en ningún momento mi intención era recibir dinero. Bueno, esto lo acepto, como dice el señor, para organizar mucho mejor el culto a la Virgen. Alabada sea la Virgen del Muro. Alabada sea la Virgen del Muro. Me rindo, don Héctor. Este problema no tiene solución. Lo mejor que podemos hacer es vender los activos de la empresa, pagar lo que podamos e irnos para el África o al Japón, que está de moda. Porque no nos queda otra. Ay, don Bernardo, lamento decirle que esta vez usted tiene razón. Sí, pues, sí. No nos queda otra alternativa. Claro está que de repente podemos pedir un préstamo al banco, de repente no nos da. ¿De qué nos serviría? Oiga, ningún banco le va a querer prestar dinero a alguien que no puede dar respaldo al pago de la deuda. Por otro lado, endeudarnos sería un grave error, ya que de todas maneras no vamos a tener cómo cumplir con la nueva obligación. Ni a corto, ni al mediano, ni a largo plazo. Buenos días. Hija, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo estás? Hola. Yo sabía que ibas a venir, pero no creí que tan pronto. ¿Por qué no avisaste para esperarte en el aeropuerto? Ay, porque no quería molestarlos. Me tomé un taxi, me vine hasta aquí, además asumí que iban a estar trabajando y no me equivoqué, ¿no es cierto? Los veo bastante ocupados. O debo decir, preocupados. Pero, ¿por qué llegaste hoy? Según Yolanda, ¿ibas a llegar la semana entrante? Sí, pero cambié de opinión. ¿Por qué? Porque yo también estoy preocupada. Yolanda me mandó un email contándome cómo estaban las cosas aquí. Así que yo quiero saber a ciencia cierta cuál es el problema para ver si puede ayudar. Bueno, sí, sí es verdad que estamos en problemas. Yolanda no te mintió. Hasta le agradezco que te haya contado. Yo no hubiera sabido cómo hacerlo. Tenemos problemas con los filtros. Sí, supieron las que hemos tenido que pasar. Bueno, en realidad ha sido un verdadero infierno. No sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Tampoco me explico cómo he aguantado tanto estrés. Papá, por favor, cálmate con eso. Ya nos diste una sorpresa muy fea la vez pasada. Así que, por favor, tienes que tomarlo con más calma, papi, por favor. Contigo aquí me siento más seguro. De pronto, después de tu ir al asunto, se te ocurre alguna solución. Nosotros no hemos podido ver por estar en el ojo de la tormenta, ¿no? En realidad, no lo sé, papá. Yo también les traigo otra mala noticia. ¿Cómo así? ¿Qué mala noticia? Parece que Gonzalo va a cerrar la oficina aquí en Lima. Eso quiere decir que has venido para quedarte. ¿Vas a volver definitivamente, María Rosa? Eso está claro. Yolanda, también quiero un informe detallado sobre todas las cuentas que tenemos pendientes para pagar. Sí. Y de todos los clientes que también nos deben dinero. Eso es muy importante. y muy urgente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y recuérdeme de preguntarle a Federico cómo va lo del aumento del cupo de las exportaciones, por favor. Sí, señor, no se preocupe. Ah, no se olvide que hoy día tiene una reunión con los de la Cámara de Comercio. No, no, cancele eso que no voy a ir. Yolanda. Y a propósito de reuniones, ¿dónde está el experto en ellas, el señor Miguel Cortés? Bueno, lo vi hace un ratito por la oficina. ¿Haciendo qué? Le estaba entregando unos papeles a una de las secretarias. Allí está pintado, ¿no? Bueno, dígale que lo necesito ya. Sí, sí. Yolandita. Ay. Es para hoy, mi amor, es para hoy. Cuando le digo una orden es para hoy. No se quede ahí mirándome. Sí, señora. Vamos, vamos. Papi, para mí todo este tiempo lejos de Lima ha sido muy difícil. Nos he extrañado mucho. Por más de que la gente de Colombia me ha hecho sentir como en casa, me han tratado súper bien, igual no es mi casa. No es extraño, extraño la comida, extraño las costumbres, pero... Sí, claro, como siempre hay un pelo. Ya decía que ese discursito era por algo. Bueno, sí. Papi, tú sabes que desde que me fui a Colombia Gonzalo y yo hemos estado saliendo y... bueno, nuestra relación se ha vuelto un poco más... más formal. Oye, ¿me quieres decir de una vez eso que te está guardando? Gonzalo me pidió que me casara con él. Me lo imaginaba. ¿Y tú? ¿Qué le contestaste? Todavía no le he contestado nada, papá. Le dije que lo iba a pensar, pero... desde que pisé Lima me he dado cuenta que sí, que sí me quiero casar con él. ¿Me acompaño? No, gracias. Lo quiero ir solo. Bueno, me disculpan, yo los dejo para que puedan conversar tranquilos. Con permiso. Ahora que don Héctor se ha ido, ¿me puedes explicar eso del casamiento? Papi, no hay nada que explicar. Gonzalo me pidió que me casara con él, yo le dije que lo iba a pensar y bueno, lo he decidido, le voy a decir que sí. No creo que estés muy seguro de lo que vas a hacer. Papá, por supuesto que estoy segura. Gonzalo es una persona responsable, es bueno, me quiere, nos llevamos bien en los negocios, nos complementamos, ¿qué más puedo pedir? Te contesto con algo que tú misma me preguntaste cuando me iba a casar con doña Ana. Eso que me has dicho es importante, pero igual, igual que a mí, te falta lo principal, el amor. Papá, el amor puede existir, pero yo ya no creo en eso. El amor lo único que hace es traerte problemas, o me vas a decir que no. ¿A cuántas personas que realmente aman a otras tú has visto que no sufren? Puede que no los haya visto, pero que los hay, los hay. Pero no es común, papá. Ahora la gente es mucho más simple. Ahora uno se casa con alguien con quien te complementes, con quien tengas gustos similares, metas en común. Y eso, eso sí es. Tú no amas a Gonzalo, ¿verdad? No, papá, pero lo quiero mucho. Eso suena a premio consuelo. No es lo mismo querer que amar. Yo lo sé. No, no, tú lo sabes. Amar es entregar, querer es recibir. Papá, me sorprende que justamente tú seas la persona que me des ejemplo. Tú eres testigo que la única vez que yo amé fue la vez que más he sufrido en mi vida. Bueno, porque te enamoraste de la persona equivocada. Bueno, puede ser, papá, pero no lo quiero hacer más. Me voy a casar con Gonzalo y no es tema de discusión. Hola. Aquí está. ¿Me puedo sentar, Rafa? Gracias. Este, bueno, discúlpame que me haya demorado unos segundos en hacer caso a tu orden, pero es que estaba ultimando detalles del informe que me pediste. Ahí está, completito. Está todo bien, bien clarito. Como verás, Rafa, es un informe muy, muy completo, ¿eh? En el detalle, Rafa, todo lo que va a hacer mi plan de trabajo. Y quiero aclararte que yo me encontraba trabajando en él cuando tú me llamaste a rendir el informe, ¿no? De modo que no es nada improvisado, sino que es un plan que está muy bien elaborado y muy bien estudiado. Para tu información, quiero que sepas que comprende todo lo que va a ser estrategias de venta y todo lo que va a ser también vendedores en provincias, seminarios empresariales. También comprende una campaña masiva en medios tales como la radio, la televisión, prensa. Pensaba en el cine, pero creo que es demasiado. De esta manera, quiero que sepas que todo va a estar cubierto, absolutamente todo, Rafael. Y si mis cálculos no me fallan, estas ventas van a aumentarse en un 52.43% sobre lo hecho hasta ahora. Con un más o menos error de 0.2% sobre el número que está ahí en el informe, pero bueno, no creo que varíe mucho. Miguel, ¿no crees que estamos siendo un poquito demasiado optimistas? Estamos en una profunda recesión. Bueno, Rafael, en esta vida hay que arriesgarse para uno obtener lo que uno se propone, ¿no? Yo sinceramente no le tengo miedo a los retos. Yo los acepto. ¿Tú nunca has escuchado ese proverbio indígena que dice apúntale a la luna y le darás al águila? Sobre todo cuando el dinero no es tuyo. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué dices? No, que esto hay que someterlo a un estudio. Miguel, esto tiene que pasar por un comité de prueba. No te tomes tanto tiempo, ¿eh? Mira que por cada día que pasa nos vamos a perder uno de recibir. Miguel, yo lo único que espero es que tanto proverbio y tanta parábola y tanta palabra se conviertan en hechos reales y concretos. Pero, Rafael, por favor, ya verás que va a ser así. Eso espero, Miguel. Señor Rafael, disculpa que lo interrumpan, pero afuera está la hija de su esposa. Quiere hablar con usted. ¿Cristina? ¿Acaso Eva tiene otra hija que yo no conozca, Miguel? Y ahora, por favor, si me disculpas, ya terminé contigo, Miguel. Gracias. Yolanda, dígale a Cristinita que pase, por favor. Sí, señor, inmediatamente. No me diga que no los tienen listos porque pagué bastante dinero para que me los tuvieran para hoy. Gracias. ¿Qué pasa? El señor Rafael te espera. Rafael te ha dicho cuál es el trabajo que voy a hacer aquí. No. ¿Y no tienes ni siquiera una pista? No, no la tengo. Y así supera algo. No te lo diría. No me gusta meterme en asuntos ajenos, ¿ok? Yo sé que no te inspiro confianza, Yolanda, pero no tienes por qué estar prevenida conmigo ni preocuparte por mi presencia. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo estoy preocupada? Nadie, pero me imagino. Pues te equivocas, niña. No estoy preocupada. Yo a ti solamente te conozco por referencias. Lo digo por lo de Mario, pero eso ya pasó. Ahora soy la novia de Federico. Sí, ya sé, ya me lo dijo, también. Bueno, entonces si vamos a trabajar juntas deberíamos llevarnos bien, ¿no? Yo por lo menos quiero que el ambiente de trabajo sea lo mejor posible. Hola, nena. Me enteré que estabas por acá, qué bueno. ¿Le puedes contar a tu tío qué haces por aquí? Sí, hablé en la mañana con Rafael, creo que me va a dar un puesto de trabajo aquí. ¿Oh, sí? Eso me parece maravilloso, qué bien. Sí, a mí también. Bueno, pues entonces suerte con tu entrevista. Ah, antes de que te vayas, pasas por mi oficina y así hablamos un ratito, ¿ya? Sí. Suerte. Sí, gracias. ¿Qué pasó? ¿Males noticias? No, ¿por qué? Ya vienes con una cara toda palia. Oiga, te pregunto porque me preocupo por ti. Tú me dejas de lado, nada más. Yo no te dejo de lado, Mario, simplemente no pasa nada malo. No, no me digas que no pasa nada cuando tú y Miguel me hacen traerlos hasta acá todos los días. Así dejan por todo cualquiera. Es todos los días, Mario, simplemente vinimos aquí para hacer unos exámenes de rutina Rafaelito, eso es todo. ¿Segura? Sí. Parece mucha cosa para un examen de rutina. Mala suerte si no me crees. La curiosidad mató al gato, niña. Vamos. Cristi, yo quiero que entiendas que ese es un trabajo serio. Sí, Rafael, no te preocupes, entiendo perfectamente lo que es una responsabilidad. Yo sé, yo sé que tú eres una niña muy responsable, mi amor. Ahora, vamos al grano. Este puesto que te voy a ofrecer tiene mucho que ver con tu carrera de psicología que estás estudiando. No tenías por qué hacerlo, Rafael, yo hubiera aceptado cualquier puesto. No, pero la idea es que aproveches y que apliques en tus estudios lo que vas a aprender acá. Mira, es una especie de pasantía en el departamento de personal. Tú vas a tener que ayudarle al jefe de personal con algunos, eh, revisión de currículums. De pronto vas a hacer una que otra entrevista. Vas a ser como una especie de mini jefe de eventos. ¿Qué opinas? Y todavía me preguntas qué opinó. Estaría loca si te dijera que no. Esto es lo mejor que me pasaba en estos días. Bueno, lo segundo mejor. ¿Y puedo hacer algo más? Claro, claro, todas las ideas son bienvenidas, mi amor, pero solamente recuerda que este es un trabajo de medio tiempo. Pienso crear canales de comunicación para que así el ambiente y la empresa sea mucho mejor y de repente más adelante puedo poner un consultorio para tratar el tema, ¿no? Ya, pero con calma, con calma, Cristinita, porque ese trabajo podría resultar mucho más pesado de lo que te imaginas. Pero las ideas nuevas, como te digo, son bienvenidas y cuenta con mi apoyo para lo que necesites. ¿Listo? No me digas que, mira, no tienes que hacer nada. ¡Ay, Mario, suéltame! Por lo visto, si por ti fuese, estaríamos metidos en ese carro todo el día dando vueltas por todo Lima. Si por mí fuese, no te dejaría bajar de coro. ¡Qué lástima! ¡Suéltame, mocoso! Ah, pero eso se puede arreglar si es que tú lo decides, nada más. Ay, no me digas que es tan sencillo el asunto. Pero lo podemos intentar, ¿no? ¡Ay, Mario, por favor! Señora, la estaba esperando. El niño no ha querido tomar su biberón. Perla, ¿cuántas veces tengo que decirle que por favor toque esa puerta antes de entrar? ¿No ve que estoy ocupada? Lo siento, señora. Lo siento, señora, pero bueno, es que es tan difícil entender una idea tan simple como tocar una puerta. ¿O usted cree que todo el mundo es un animal y que esta casa es un corral para que anden sin pedir permiso? ¿Qué es lo que quiere ahora? Estoy muy preocupada, señora. El bebé no ha querido tomar la leche porque hay un cambio de fórmula. Ah, claro, porque seguramente usted se lo preparó mal. Si ni siquiera puede tocar una puerta, ¿cómo va a poder preparar un biberón? ¿Dónde está el niño? En su habitación. Bueno, vamos, que no tengo todo el día para estarlo perdiendo. ¡Andando! Lo prometido es deuda, tío. Aquí me tienen. ¿Qué pasa? Discúlpeme, es que a un amigo se le murió su mascota y me lo dijo ahora por teléfono y me siento tan mal con eso y, ¿sabes? Me afecta, me afecta. A ver, no me digas. Rafael te dio el empleo. Sí. Estaría loco si te hubiera rechazado. Hay personas más capacitadas que yo, pero yo sé que Rafael lo hace por ayudarme. Ese es su deber. Eres el familiar más directo que él tiene. No, solo soy la hija de su esposa. Cristina, ¿cuándo vas a aprender que la humildad en el mundo laboral más que una virtud es un defecto, mi amor, eh? Yo, en cambio, me siento muy orgulloso de que ahora estés con nosotros. Es muy bueno para nosotros que la familia Cortés empiece a posicionarse en cargos importantes para la compañía. Ay, tío, el cargo que me dieron tampoco es tan importante. Solo voy a ser asistente de jefe de personal. ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Y qué querías? ¿Que me dieran alguna gerencia? Estás loco, ¿no, tío? Yo recién empiezo, recién estoy comenzando en la universidad. No, Cristina, yo sé que tienes razón que estás empezando en la universidad. Eres una estudiante, pero eso no impide que pueda darte un cargo más importante, que puedas hacer carrera en esta compañía. No entiendo. Ay, Cristinita, son tantas las cosas que tienes que aprender en el mundo laboral, tantas. Sí, yo sé que tengo mucho que aprender. Deja eso de mi cuenta, eh. Deja eso de mi cuenta. Conmigo a tu lado vas a ver muy pronto los resultados. Resultados que nos pueden beneficiar, además. ¿Cómo qué? Deja eso de mi cuenta, mi amor. Conmigo a tu lado muy pronto vas a ver resultados que nos pueden beneficiar. Por ejemplo, la primera lección que te puedo dar es cómo sacar partido de tus desventajas. Por más que seas un asistente, nadie te va a decir nada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué eres la hija del dueño? No había pensado en eso. No habías pensado en eso. No, tío. Eso se llama hacer un aprovechado. Yo no quiero aprovecharme de Rafael. Mi amor, en teoría quizás, sí, pero en la práctica no. Eso funciona. Yo sé lo que te digo. No me gusta lo que estás diciendo, tío. Cristina, pero si no es malo, mi amor. Es lo que te mereces. Eso no es justo, tío. Yo vine aquí a trabajar y aprender. Mi amor, yo no te estoy proponiendo nada malo. Lo único que quieres es que analices tus posibilidades. Ya. Gracias, tío, pero si todas son así, prefiero no hacerte caso. Gracias, tío. ¿Y se puede saber tú qué haces aquí todavía? Vine para terminar algo que habíamos comenzado. Pensé que eso ya había terminado, Mario. ¿Ah, sí? No, fuimos interrumpidos en el momento que estábamos comenzando. Yo no recuerdo haber comenzado nada. ¿Ah, no? Yo sí. Me vas a tener que refrescarme la memoria. ¿Te acordaste, ah? Mario, Mario, por favor. Eso vamos a tener que dejarlo para después o para nunca. ¿Lo estás haciendo para provocarme o para molestarme? No, ¿tú qué crees? Yo creo que lo estoy haciendo para provocarme. Está funcionando. ¿Qué pasa? Bueno, que no quiero seguir con esto. ¿Por qué? Bueno, por lo menos por ahora. Porque quiero hacer las cosas bien. No quiero dejarme llevar por un impulso y que todo se nos vaya al piso. Pero no hay nadie en la casa. Bueno, está Perla. Está en la cocina. Sí, pero se puede aparecer acá en cualquier momento. Tú sabes lo metiche que es esa mujer. Además, las cosas con Rafael no están nada bien y no quiero dar pie para que le vaya con algún comentario. Deja que yo baje y me deshaga de ella por un rato, ¿sí? Ya vengo. El niño está muy inquieto, Perla. Debe ser porque no ha comido bien, señora. No creo. Lo que le hace falta es un paseo para que se distraiga, así que llévelo al parque. No es por contradecirla, pero ¿por qué no mejor le da a usted el paseo? ¿Acaso me está dando órdenes, Perla? No, 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 para nada, señora. Entonces haga lo que le digo. De repente lo que tiene es sueño. A esta hora acostumbra a Rafaelito a dormir. Vea, téngalo un ratito. No le estoy pidiendo consejos sobre lo que debo hacer con el niño, Perla. Le estoy dando una orden. Llévelo al parque ya. Es que en este momento me disponía a preparar la comida. Pero bueno, usted es sorda o bruta o no me entiende. Le estoy dando una orden que saque al niño, Perla. Está bien, señora. Esta mujer es una complicación, Dios mío. Fue un problema para sacarla de la casa. Es que todas las empleadas se mueren por salir, pues esta es la única que no. Pero ya tranquila, Eva, lo importante es que ya se fue y podemos continuar con la luz. Hay que continuar ni que nada. Por favor, Mario. ¿Y ahora qué? Pero bueno, ¿qué te has creído tú, muchachito? ¿Tú de verdad piensas que yo voy a arriesgar toda mi vida por tener una aventura contigo? Ni lo sueñes, Mario. Tengo demasiados problemas como para ganarme uno más. Todo por dejarme llevar por un capricho. Porque eso eres tú para mí. Un capricho. No vayas a pensar otra cosa. Pero Eva, yo pensé que tú y... Tú y yo nada, Mario. No voy a seguir jugando contigo al romance prohibido. Bájate de esa nube, Mario. Porque si creíste que iba a caer fulminada de amor a tus pies, estás muy equivocado. Pero bueno, ¿quién te has creído tú para darte esas sínfulas de hombre irresistible, ah? Tú no eres nadie, Mario. Y yo no me enredo con gente como... Tú no puedes hacerme esto, Eva. Ah, no. ¿Acaso piensas que estoy bromeando? ¿Qué? Mario, tú solo eres mi chofer quien me saca a pasear cuando estoy aburrida. Así que por hoy ya hiciste tu trabajo. Ahora, lárgate. Vete de aquí. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Nadie te vio? ¿Crees que soy imbécil para dejarme ver? Bajito, bajito. Te van a escuchar. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que Rafael llegue y lo invitamos a celebrar, no sé, cualquier cosa. Hablando de celebrarte, felicito. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque eres el padre de Rafaelito. Analizando entre ti te veo más troco que yo que eres sola la guerra en contra de un gran barbario que no me juro que no me juegue por ti que no me juegue por ti de todo y de una sola vez. Tengo que eso me impresiona. Estoy segura que esta vez claro, estoy contigo que yo sea el luto porque te voy a hacer. Gracias por ver el video.